Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Pendino de sebastianpendino.com y hoy vamos a hablar de cómo encontrarle un propósito a tu trabajo o a tu futuro negocio gracias a Likigai. Como te decía, hoy veremos cómo esta técnica o filosofía de Likigai puede darnos una mano cuando sentimos que nuestro trabajo o negocio no nos satisface. Me refiero a cuando después de mucho tiempo de hacer lo mismo, no nos sentimos o no nos encontramos más con un propósito para seguir haciéndolo cotidianamente. Como contrapartida, si estás pensando en dejar tu actual trabajo y casi decidido a comenzar un nuevo negocio, deberías aplicar esta metodología para que no caigas de nuevo en el mismo problema y termines montando algo de nuevo sin sentido. La idea es que montes un nuevo negocio que le dé sentido a tu día a día laboral. Pero antes de empezar, creo que lo lógico es hablar un poco de qué se trata el Likigai. Bien, vamos a hablar del Likigai. El Likigai en la cultura japonesa significa razón de vivir o razón de vida y es el descubrimiento de tu propio Likigai, según los japoneses, que te traerá esta satisfacción, sentido por la vida y, por supuesto, la tan anhelada felicidad. Pero personalmente me voy a enfocar mucho más en el Likigai de negocios, y vamos a verlo un poco más. Y se trata de entender qué negocio podrías montar con propósito. Sin dejar de lado que otro de los significados que se le suele dar al Likigai es el de tener un propósito para levantarte todas las mañanas, ¿no? Y eso que muchas o muchos hemos sentido cotidianamente con un trabajo tradicional que no nos da ni siquiera ganas de despertarnos por las mañanas. Así que esto de Likigai mínimamente dale una posibilidad, porque si al finalizar este ejercicio lo sintieras como que realmente le puede dar propósito a tu trabajo, encontrarías una forma de, digamos, encarar tu futuro proyecto de negocios y quién sabe si te abarcaría un poco más a toda tu vida. Pero vamos a aplicarlo bien a la parte de negocios ahora y vamos a ver algunas preguntas y luego los cuatro pilares de Likigai para completar este ejercicio. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver las cuatro preguntas que deberías responder para hacer este ejercicio, para completar tu Likigai. La número uno. ¿Lo que estás haciendo en tu trabajo o negocio realmente te gusta, te apasiona? La dos. ¿Estás usando tus habilidades innatas o aprendidas para resolver un problema de una persona que podría ser tu cliente? La número tres. ¿Hay clientes realmente dispuestos a pagar por un servicio, por tu servicio o por tu producto? La número cuatro. ¿Este servicio o producto que vendemos aporta algún tipo de valor social para tu comunidad? Si me estás escuchando en el podcast, te recomiendo que veas esto en YouTube porque vamos a ver el gráfico y los cuatro círculos que componen a Likigai, los cuatro principales en realidad. Vamos a describirlos a continuación. En el círculo número uno, lo que te gusta hacer. Para identificarlo, te podrías hacer, para identificar lo que te gusta hacer en realidad, no el círculo, podrías hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que harías todos los días de tu vida sin que te paguen por eso? Es decir, ¿cuál sería el trabajo que harías de forma gratuita todos los días de tu vida? Y una vez que encuentres esto, que te respondas esto, vas a estar un poco más cerca de saber realmente cuál es ese negocio ideal o tu trabajo ideal que le dé ese propósito realmente a tu vida. Pero para no hacerlo tan abstracto, te voy a hacer algunos ejemplos para que sea un poco más claro. Si soy un apasionado por los deportes, es muy natural que pueda montar un negocio de personal trainer, de cualquier cosa relacionado con ejercicio, salud, física me refiero. Bien, otro ejemplo, si me apasiona programar, si me la paso programando código y demás, es muy natural que quiera montar una startup tecnológica donde me centre en el núcleo, digamos, operativo, la parte del core del negocio donde esté todo el tiempo programando o teniendo a cargo un grupo de programadores, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos que he visto de personas que son apasionadas por lo que hacen y seguramente lo harían totalmente sin recibir nada a cambio, pero lógicamente terminan montando un negocio que les apasiona. Por eso era esta primera pregunta y este primer en realidad círculo del IKIGAI que deberías completar siguiendo esta lógica. Vamos a ver el círculo número 2. El círculo número 2 es lo que somos buenos haciendo. Este es un poco más simple de entender, se refiere a que detectemos nuestras fortalezas, nuestras habilidades innatas, lo que es el talento natural y todas las habilidades aprendidas gracias a cursos, formación y en todo lo que seamos muy buenos, tengamos experiencia, gracias a haber trabajado mucho tiempo en una empresa o haciendo determinada actividad. Eso es lo que vamos a completar en el círculo número 2, lo que somos muy buenos haciendo. Antes de pasar de todas formas al círculo número 3, hagamos algunos ejemplos. Se me da muy bien vender y hablar en público. Soy muy bueno organizando personas y tiempos. Entonces, si se te da muy bien hablar en público, podrías difundir tu negocio a través de charlas, podrías ser la parte de la sociedad que se dedica a la parte de comercialización. Si se te da muy bien organizar tiempo y personas, podrías estar a cargo de algún tipo de empresa que requiera tener una estructura, podrías estar en un trabajo de logística, de productividad, de cualquier tipo de organización de tiempos y personas. Así que bueno, esto no lo estoy haciendo muy específico, pero más o menos se va entendiendo la idea. Tus fortalezas, tus habilidades innatas, las aprendidas a través de formación y todo eso forma, hace el círculo número 2 del IKIGAI que te recomiendo que empieces a completar una vez que termines de escuchar esto. Bien, vamos a ir ahora sí al número 3. A este lo definimos como por lo que te pueden pagar, por lo que la gente está dispuesta a pagarte y se refiere a si el mercado, la gente, como decía, las personas, la demanda están dispuestas a pagar a cambio de tus habilidades en el caso de los servicios y en general también esto aplica para productos físicos y para infoproductos. Al respecto, te voy a dejar un artículo en las notas de YouTube y en las notas del podcast sobre cómo validar una idea de negocio a bajo costo y otro que te dejaré en las notas de este episodio también y en las tarjetas de YouTube hacia otro video donde hablo de los 5 nichos de mercados más rentables para negocios online. Tanto en video como en podcast los vas a poder encontrar siguiendo los links o en las tarjetas de YouTube. Vamos a ver el punto número 4, el círculo número 4 del Ikigai. Lo que el mundo necesita. Esto es muy filosófico, es la diferenciación que tiene el Ikigai. Es una de las mejores partes del Ikigai en realidad y es pensar que si el mundo a nuestro alrededor no mejora, de nada sirve. Si con nuestro negocio, con nuestra vida en realidad, el mundo a nuestro alrededor no lo hacemos mejorar, de nada sirve lo que estamos haciendo. Básicamente se centra un poco en eso este cuarto círculo del Ikigai. Así que como verás, el Ikigai se diferencia de otras herramientas de análisis, por ejemplo, como el DAFO, el famoso DAFO. Y el Ikigai va un paso más adelante y le suma esta visión social que te estaba comentando a tu vida, trabajo o negocio. Así que para resumirlo, debemos montar un negocio rentable, que era el círculo número 3, pero que según el círculo número 4, le aporte algo a la comunidad, a nuestra ciudad. No necesariamente hace falta que sea el mundo entero, ya lo haremos. Pero en principio que tu negocio le aporte algo a las personas que te rodean. No me refiero solo a tu familia, sino claramente va a ser también a tus clientes. Y esto va a ser la diferencia que marque y que le termine de dar sentido a tu negocio o a tu trabajo. En el caso que quieras avanzar un poco más con tu idea de negocio, te dejo un link en las tarjetas de YouTube hacia otro video sobre cómo obtener ideas de negocio para emprender. Si me estás escuchando en el podcast, se trata del episodio número 2, que encontrarás en sebastianpendino.com barra 2, 2 con número. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.